Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy feliz de estar en esta global convención en donde pude compartir con muchísimos líderes de éxito que nos compartieron sus estrategias y nos dieron herramientas para poder llegar más rápido a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. No te la puedes perder. La próxima es en agosto en España, en Barcelona, España, y te esperamos ver ahí. Chicas, pues simplemente decirles que oro es... ¡Dinero real!